No quiero que pasen más situaciones como la de Carolina, lo vuelvo a repetir, lo de Samudio. Todos tienen derecho a criticar, opinar, pero nadie nos puede tocar. Es la primera vez que un candidato abiertamente gay sostiene la corona de Rey en Viña. Más allá del espectáculo, Hernán Arcil está marcando un hito en los 60 años del evento. Creo que nunca ha sido tema para mí y decirlo abiertamente tampoco lo es. Creo que ya la sociedad lo entiende, lo acepta y lo normalizó, que era algo que todos esperamos hace muchísimos años. Así que a ser feliz, a amar y a respetarnos. Con 81 votos a favor este miércoles, el ganador de la primera temporada de Rojo se convirtió en soberano junto a Chantal Galloso. Nunca lo imaginé, pero me voy a convencer de que premia todo el esfuerzo, todo el sacrificio que he hecho en mi vida. Este jueves, ambos bailarines recibieron la corona traída directamente desde Estados Unidos. Un premio simbólico en la antesala al tradicional piscinazo este viernes. Siendo artista, siendo bailarina y que la prensa haya apoyado también a los bailarines, eso dice que está súper buena por la difusión que se está creando, así que están muy felices también. Una candidatura que se convirtió en triunfo, un triunfo que se convirtió en hito. Eso es lo que envuelve esta coronación. Los dos bailarines que muchas veces sintiéndose el arroz del espectáculo se convirtieron en protagonistas. No, 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 no.